Les quiero compartir cómo hago mi maleta para un viaje y saben que aprendí la lección porque cuando me fui hace tres meses sufrí muchísimo y hay una maleta enorme con muchas cosas innecesarias y la verdad es que parecía el pípila cargando todo eso de lado a lado, así que en esta ocasión me voy a llevar una maleta pequeñita de Kipling, súper útil, súper resistente y que además en dado caso de que yo así lo quiera, pues la puedo llevar conmigo en la parte de arriba del avión. Bueno, esta maleta me va a servir mucho porque además como no es rígida se puede expandir bastante y bueno, como yo voy en verano es muy importante checar el trim en el que van para que sepan qué llevar. Mi ropa en realidad va a ser muy ligera y pequeñita y hay muchas maneras de doblar la ropa para que quepan mejor en la maleta, por ejemplo una es haciéndola como un costalito, pero como mi ropa es chiquita realmente creo que me va a servir mejor enrollándola. Así que vamos a comenzar y empezaré con todas las playeritas. Ahora sí vamos a empezar a meter todas las cosas en la maleta y les recomiendo que metan lo más pesado siempre hacia la parte de abajo, los zapatos, cosas que pesen de este lado para que esté bien balanceada y acuérdense, aquí siempre hay como unos huequitos, entonces son los que vamos a rellenar para no dejar ningún espacio desaprovechado. Así que vamos a empezar a meter la copita. Y vamos rellenando todos los huequitos hasta que se quede como bien plenito, que sea como una camita para que después pongamos las cosas que son más gruesas, que no pudimos hacer rollito, o que son más delicadas, o outfits un poquito más elegantes. Entonces aquí yo puedo empezar a poner pantalón súper lindo. También tengo un shirt de mezclilla, que era un poquito grueso como para. Hace rollito. El pantalón de mezclilla creo que lo vamos a dejar hasta el final. Un vestidito. Que la verdad es que yo no estoy llevando mucha ropa porque, les repito, ya aprendí la lección. Más bien llevo ropa que pueda combinar de muchas maneras y así tener muchos outfits diferentes y que realmente no lleve tanto en mi valeta. Hace prácticamente toda la ropa, vestidos, shorts, pantalón, pijama. Aquí yo tengo esta bolsita que me encanta, que hice para mi ropa interior. Igual la aprieto súper bien y busco los huequitos para rellenar. Lo voy a poner aquí para que quede. Miren, este traje de baño está increíble porque es doble vista. Entonces aquí ya llevo dos en uno y no tengo que estar cargando con tantísimas cosas. También lo hago chiquito. Y si tienen de estas bolsitas de plástico que luego traen, son muy, muy buenas. Que ya cuando están mojados o algo los pueden guardar y no andan mojando toda su ropa. Así que aquí, como les dije, voy a ponerlo más pesado. Igual rellené los huequitos que había. Y voy a ir metiendo mis zapatos. Aquí tengo mis tenis. Obviamente los más grandes me los voy a llevar puestos para no estar utilizando el espacio de mi maleta. Esto es muy bueno para que no ensucien lo demás de tu ropa. Y acuérdense, rellenar huequitos. Así que yo los voy a rellenar con calcetines. Voy a poner aquí mi traje de baño. Igual rellenan los huequitos. Aquí ya están mis zapatos. Que además yo puse la suela contra la suela y de todas maneras no va a ensuciar. Pero igual sirve para proteger esta bolsita. Chanclitas también. Chanclas para bañarse, para la playa, para la alberca. Si tienen oportunidad, consigan uno de estos rollitos. Son súper prácticos para meter todos sus accesorios, tenerlos organizados. Y que no te ocupen tanto espacio en la maleta. Me encanta llevar siempre recuerdos muy típicos mexicanos y regalárselos a la gente que conozco en otros países para que tengan un buen recuerdito y una buena imagen de México. Así que también voy a meter esto, vean, todo lo que me cabe en una maleta pequeñita. Como voy en verano, me voy a llevar una chamarra súper ligerita. Está súper, súper buena porque cubre, rompe vientos, también algo impermeable. Y no me ocupa nada de espacio ni pesa. Así que igual vamos a hacerla súper rollito. Vamos a tener que meter a la señora maniquita. Vamos a ver cómo la acomodamos. Creo que sí. Más recuerditos mexicanos. ¿Saben qué? El papel este que tiene bombitas es buenísimo. Ahorita yo lo voy a hacer con periódico, pero ese es muy, muy útil. También lo pueden conseguir. Y lo voy a meter entre la ropa para que no se desprese en ningún espacio y además para que quede súper protegido y no haya ningún riesgo de que se nos vaya a romper. Que todo lo frágil. Busquenles huequitos entre la ropa. Ahí está. Si les falta algo, pues pueden usar los compartimentos de adelante. Algunas maletas tienen también compartimentos adentro. Yo en este caso voy a poner mis peines de este lado. ¡Ay! Súper importante. Si lo requiero, a mí me gusta poder subir mi maleta conmigo en los compartimentos del avión. Entonces, es muy importante que si eso quieren, lleven sus líquidos, todos los productos cosméticos en envases de menos de 100 mililitros. Es súper importante. Y pueden comprar botellitas en el súper que vienen hasta en empaque si están súper baratas y súper cómodas. Y si no, también con productos que ya les sobraron que tienen envases pequeñitos, pues los pueden después utilizar y rellenarlos. Y este es un truco buenísimo para que no se les derrame con la presión del avión. Utilizan un pequeño pedazo de plástico. Este es muy útil porque se estira. Luego el que usan para envolver la comida, lo colocan. Y luego lo cierran. Entonces queda sellado. Y así ya no se les van a derramar. Todos mis productos líquidos, que además ya vienen súper sellados con el plastiquito que les dije. Y con esta bolsita, o sea que no tenemos ningún riesgo. Mi maleta pequeñita, bien organizada. Y un poquito pesada, aunque no lo parezca. Les recomiendo que le pongan candado y que chequen que sean de estos candados que tienen este simbolito. Porque esos son los que pueden abrir en los aeropuertos y no van a dañar su candado ni su maleta. Entonces son como los autorizados. Aquí. Lo voy a cerrar. Listo. Y la verdad es que creo que con esta maleta no me voy a confundir. Pero si quieren, muchos utilizan ponerle algún listoncito. O sea, hacerle algún muñito. También es importante que le pongan una etiqueta con su nombre. Hay unas muy buenas para identificar las maletas. Es un muñito súper coqueto. Espero que les haya servido este video. Que les haya podido ayudar un poquito con mis tips de viaje. Si tienen alguna duda, comentario, sugerencia. Pues por favor, escríbanlo. Pónganme sus comentarios. Síganme en mis redes sociales. En Facebook, en Twitter, en Instagram. Y suscríbanse a mi canal.